muchas empresas se van a ver afectadas y eso implica en que muchas personas van a perder sus empleos pero ¿saben qué es lo que pasa? ay, ¿qué pasó aquí? regálenme un segundo que se me perdió una diapositiva muchachos denme un segundito ¿saben qué es lo que pasa chicos? ah bueno, no, no se me perdió la verdad es que quiero compartírselos a ustedes directamente desde mi computador, ¿cierto? son unas noticias que estuve buscando durante el día pero miren esto realmente no es que haya crisis financiera chicos realmente no es que haya crisis financiera porque sí, aumentó en 25% la cantidad de colombianos que se declararon en quiebra este 2021 esto es una noticia de 28 de diciembre del 2021 o sea prácticamente del 2022 en año y medio no ha sucedido mucho más hacia temas positivos pero miren esto esta es una noticia que a mí realmente me sorprende y es martes 3 de mayo del 2022 o sea te estoy hablando de hace un año chicos, hace un año más del 70% de la población colombiana sigue viviendo con menos de un salario mínimo al mes 70% donde el año pasado un salario mínimo era de un millón de pesos este año si no estoy mal es de un millón 160 mil pesos pero pues realmente no es como que ay no, de un año acá cambió mucho realmente puede ser la misma estadística incluso peor incluso peor entonces imagínense esto imagínense estos datos en promedio el año pasado las personas en pobreza del país tuvieron ingresos entre 472 mil pesos mientras que los más vulnerables tuvieron ingresos de 767 mil pesos 65 mil pesos por el amor de Dios ¿cómo vive uno con 760 mil pesos? el DAN reportó que el 39,3% de los habitantes viven en situación de pobreza 40% de los colombianos con menos de 354 mil pesos mensuales súmele a eso un 16% de lo que subió este año 31% reconoce que se genera 700 mil pesos estamos hablando que el 70% de la población colombiana vive con menos del salario mínimo señores 70% 70% clase media oscila entre 700 mil pesos a 3,7 millones según el el DAN que es el 26% o sea estamos hablando y que el ingreso promedio es de 1.6 millones o sea el ingreso promedio de casi el otro 27% es de tan solo 1.6 millones de pesos colombianos señores discúlpenme si de pronto esto es un poco alarmante no es mi intención y ahorita le quiero compartir también soluciones pero por Dios cuando uno se va a comprar la casa que quiere con 1.6 millones de pesos al mes pónganme ahí en el chat que como como logra uno sus sueños con 1.6 te da para pagar el arriendo te da para vestirte no cada vez que puedas te da para transporte y comida y eso que de eso tienes que pagar prestaciones seguridad social impuestos y demás entonces como no como no la gente se va a tener que endeudar 35 40 años para poder comprarse una casa un apartamento que ya son de pajaritos donde dice no iba a hacer un comentario pero Valentina me regaña pero usted no puede hacer el mínimo sonido pues porque el vecino le pone bravo como usted no va a tener que comprar un carro a 15 20 años si usted tiene que tener cotas de 200 mil pesos para poder sentir un poco más de comodidad estamos hablando que en ese orden de ideas solo el 3% de la población en Colombia gana más de 3.7 millones de pesos al mes entonces ahí es donde uno por allá cuando está jovencito se empieza a ganar un salario mínimo y uno quiere irse de la casa desesperadamente pues porque ya no sé tiene problemas con el papá la mamá los hermanos pues uno a medida que va creciendo quiere sus espacios entonces habla con el mejor amigo y vámonos a ir juntos ¿quién más ha visto esas historias? vámonos a ir juntos nos vamos a ir juntos entre los 3 y después a los 2 meses 3 meses se caen mal por el desorden de uno por el que el otro solo entra la novia el otro solo entra el novio y a los 3 meses están devolviéndose para la casa o con el orgullo de no vuelvo donde mis papás porque qué pena y se vuelve una bola de nieve entre frustración tras frustración tras frustración entonces chicos a lo que quiero llegar es si esta es la información que todo el día nos están dando miren esto que encontraba por acá esto es del 1996 escúcheme bien 1996 yo nací en el 94 decía por experiencia estoy plenamente convencido de que las malas noticias producen un estado anímico de excitación que nos indisponen nos enervan y en algunos casos generan agresividad entre nosotros mismos eso es de 1996 yo no tengo un recuerdo en mis 28 años de que yo escuche la economía está creciendo como está de bueno el país en términos económicos trabajo en lo que hay mejor dicho cada vez hay menos pobreza no cada cuatro años somos desesperados a ver quién va a ser el próximo presidente a ver si nos va a solucionar la vida y creemos que son los dirigentes quienes nos tienen que solucionar y discúlpeme si suena un poquito agresivo pero es que tenemos muy poco coraje para tomar las riendas de nuestra vida de decir puta tengo que salirme del promedio como me salgo del promedio del 97% de la población y sabe cómo haciendo algo totalmente distinto usted no puede preguntarle de inversiones y de finanzas a su amigo que está igual de quebrado igual de endeudado que cuando uno apenas está empezando no tiene no tiene sentido en la información empecé con una frase en la información está el poder y el poder es cambio entonces miren lo siguiente a partir de eso quiero mostrarte esta noticia solo en el 2020 ahí esta noticia cuál es es que dos barcos rusos cuál era la noticia que yo tenía aquí miren solo en el 2020 se crearon más dólares que nunca o sea si vamos a un sentido literal desde el 2020 solo 2020 en solo 2020 se imprimieron el 24% más de los dólares que hay que había en 2019 o sea si antes había 100 billetes hoy hay 124 billetes perdón en 2020 o sea dónde está toda esa plata no es que haya menos plata antes hay más plata cada vez imprimen más hasta descaradamente vean esto esta noticia es del 17 de marzo del 2023 la FED de Estados Unidos imprimió 300 mil millones para rescatar a los bancos dígame cuándo el gobierno va a imprimir dinero para rescatarle a usted de pronto la deuda con su banco de que le van a embargar el carro de que le van a embargar no sé el celular lo que sea que haya comprado a cuotas miren esto la FED anunció que los bancos afectados por una crisis de liquidez habían perdido casi 3 mil millones 300 mil millones que hace la FED que es digamos como la superintendencia financiera en Estados Unidos tome más plata pues no los podemos dejar quebrar entonces si hay más dinero hoy en circulación ¿dónde está? ¿saben cuál es el problema muchachos? ¿saben cuál es el problema? y me encanta que sigan la misma cantidad de personas conectadas que seguimos con la misma mentalidad de nuestros abuelos y nuestros padres los tenemos que amar por montones pero el mundo ha evolucionado en los últimos 10 años lo que nunca había evolucionado en la historia coge tu celular y te voy a mencionar algunas de las aplicaciones Instagram TikTok Facebook Telegram Whatsapp Zoom para escanear documentos tengo por aquí que Waze que Spotify un montón un montón de aplicaciones que ni siquiera existían hace 15 años y que seguramente ni usted ni yo las utilizábamos 10 años atrás Uber como dice Camilo por ahí entonces si son consumo masivo hoy porque seguimos buscando emprender estudiar lo mismo y hacer dinero de la misma forma en que lo hacían nuestros antecedentes 70-80 años atrás antes mirábamos que las personas más ricas del mundo eran Rockefeller con el tema del petróleo Henry Ford con el tema de la industrialización de los vehículos de los carros el dueño del acero el dueño del petróleo el dueño del carbón el dueño de los ferrocarriles pero pónganme ahí en el chat quienes son los grandes millonarios de hoy en día y que están denominados como ese tercer poder a nivel mundial ya que hasta montan presidentes y ahí los están mencionando dueños de aplicaciones y de plataformas Elon Musk Mark Zuckerberg el dueño de Amazon Jeff Bezos un montón de personas que todos están directa o indirectamente relacionados con términos de tecnología entonces cuando usted y yo nos vamos a poder beneficiar de la tecnología entonces te llega un amigo y te dice ahí te tengo un negocio vamos a poner unas aplicaciones tienen tecnología innovación ay no mi mamá que es con todo el respeto enfermera o ingeniera o contadora me dijo que eso de las inversiones digitales no sirve y uno ve y tu mamá alguna vez ha invertido no tiene un primo de un primo de un primo que confió en un amigo que era el pillo del barrio y le dijo denme una plata que se la va a multiplicar por obra y gracia del señor jesucristo se la entregó entonces todo eso es una estafa y cómo no vamos a pensar así si todo el día a través de las noticias nos están diciendo que la situación está mal que están robando mucho que el país está en quiebra que cada vez la delincuencia aumenta si es la información que uno está escuchando todo el tiempo es cómo nos vamos a permitir pensar en venga la situación puede ser distinta hay buenas oportunidades muchos de ustedes seguramente ya hacen parte de nuestro proyecto algunos lo estarán analizando pero si tú analizas desde esa información nunca vas a tomar la decisión no sólo de ingresar a este negocio sino de volver a construir esos sueños que tuviste en algún momento cuando no tenías esas responsabilidades financieras esas responsabilidades personales etcétera mucha gente me dice Adrián pero y qué miedo y si pierdo la plata es que no sé no me gustas vender pero venga le gusta el carro en el que están dando le gusta aguantarse dos, tres horas todos los días para poder montarse al metro o al transmilenio le gusta la forma en que lo tratan sus jefes le gusta el trabajo que usted está haciendo le gusta lo que se está ganando y la respuesta en su mayoría es la verdad no ahorita que sale un nuevo episodio de un podcast que tengo con mi pareja ella me recordó una historia y se las quiero compartir y es la historia de un perrito que va a una familia ¿cierto? sus dos hijos la esposa y el esposo van felices porque van para un viaje un paseo el papá va manejando cuando de repente no vio por estar escuchando peso pluma no mentiras no vio y se fue a un hueco llanta derecha la explotó la explotó y no tenía las herramientas para poder cambiar la llanta del vehículo entonces lo que hizo fue que se vio que había una aldea muy cercana entonces se empujaron el carro hasta la aldea más cercana y cuando llegaron a la aldea pues un señor muy buena gente una familia muy bonita pues los atendió y les dijo claro que sí venga nosotros le ayudamos a cambiar la llanta entonces desde que entró el señor notó algo una característica y era que un perrito lloraba allá en el fondo y el perrito llore y llore y el señor ay venga que pues tiene algo el perrito y el dueño no 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 tranquilo no le ponga cuidado empezaron a cambiar la llanta y el perrito llore y llore y llore que raro cambian la llanta y los hijos del papá le dicen papi venga que es lo que pasa con ese perrito que es que no hace sino llorar entonces el señor se devuelve donde el señor le dice venga usted me dice que no pasa nada pero es que ese perro no deja de llorar si quiere venga yo me lo llevo venga que hay que hacerlo lo llamo a un veterinario usted me ha ayudado mucho déjeme ayudarle también a usted por medio del perrito y le dice es que realmente el perrito no tiene nada venga le muestro como está el perrito y cuando llegan donde está el perrito el perrito está acostado y le dice lo que pasa con ese perrito es que el perro está medio loco ese perro está loco porque mire lo que pasa está ahí acostado y donde está acostado sobresale un clavo sobresale un clavo ese clavo lo está lastimando lo suficiente como para hacerlo llorar todo el día está llorando pero no lo está lastimando tanto como para que quite la pereza de pararse de donde está acostado y acostarse en otro lado chicos y esa historia tiene una una connotación y una enseñanza muy bonita y es el hecho de que cuántas veces no nos estamos quejando por un clavo me estoy quejando de que no tengo plata me estoy quejando de mi trabajo me estoy quejando de que es que estoy gordo me estoy quejando de mi pareja me estoy quejando de que no tengo el estilo de vida que sueño me estoy quejando de que no viajo a donde sueño viajar me estoy quejando de que no tengo el carro que sueño manejar todo el tiempo nos estamos quejando vea redes sociales como la gente se queja y ponga un tema de conversación donde se critique a alguien para que vea como se hace viral pero no duele lo suficiente como para cuando te ofrezcan un negocio tú digas ¿sabe qué? no me importa si hay lo que haya que hacer si usted lo está logrando venga enséñeme cómo lo hacemos empezamos no es que con qué tiempo no y yo sin plata pero es que Adrián yo no sé de eso yo no sé vender no le pregunté a mi novio le pregunté a mi novia y ella me dice que no sabe si eso sea verdad pues entonces tomémonos la tarea de saber si es verdad o no pero tomar decisiones solo desde la emoción del miedo del que dirán usted nunca va a escuchar que de alguien se lea de alguien se lea se vea un documental de sobre alguien construyan una película que no se arriesgó y porque admiramos todas esas personas que les pagamos conciertos les pagamos mentoría les pagamos un montón de cosas porque se atrevieron a hacer lo que sé que puedo hacer pero no lo hago la pregunta es ¿cuándo va a ser el momento en que tú te vas a empezar a atrever? chicos yo no les quiero decir que este negocio es perfecto es una de tantas formas de hacer dinero y que si usted ingresa a este proyecto y no hace nada sus resultados van a ser cero si estás buscando un negocio en el que te van a decir deme su plata y por hacer nada vas a ganar dinero no es el negocio porque nuestro enfoque y como bien saben es humans construyendo riqueza integral riqueza integral esa riqueza está en que tú construyas tiempo de calidad esa riqueza está en que tú construyas relaciones y esas riquezas están en que tú construyas libertad financiera o por lo menos paz financiera les quiero compartir por aquí mi pantalla disculpenme que es que yo me emociono además que mientras estoy aquí hablando con ustedes como que no me está doliendo el cuerpo listo entonces miren esto datos facts que dicen en los próximos 10 años el 50% de los empleos a nivel mundial va a desaparecer para Latinoamérica es cerca del 70% porque acá como la mano de obra es tan barata las grandes empresas vienen acá pues para pagarnos menos va a desaparecer por la robótica va a desaparecer por temas de inteligencia artificial hoy imagínense vaya a home center usted ya ni siquiera necesita que alguien lo atienda escanea los productos que usted quiere comprar y listo tuve la oportunidad de estar con mi con mi prometida en Dubái y en Europa un par de meses donde íbamos a centros comerciales y todo está monitoreado por cámaras hay supermercados escúchenme esto donde tú coges una canasta producto que pones dentro de la canasta te la suma y si lo sacas te lo quita y tú simplemente pones todo en la canasta sale de la tienda y te llega un mensaje a tu celular esto fue lo que compraste y se te evita la tarjeta de crédito se perdió el trabajo del recepcionista hay aplicaciones de inteligencia artificial que están haciendo una mejor contaduría que un contador hay aplicaciones que están haciendo un mejor diseño gráfico que algunos diseñadores gráficos o sea pero esto no es para que nos asustes venga y cómo me beneficio de esto si hay personas que están haciendo millonarios en TikTok en Instagram en redes sociales gracias a plataformas como Uber como Didi hasta muchas mujeres modelos a través de OnlyFans haciendo cantidades alarmantes de dinero porque no nos cabe en la cabeza que es que el mundo cambió y que hoy no se trata de trabajar duro chicos se trata de trabajar de manera inteligente si fuese por trabajar duro quizás sus padres y los míos ya deberían ser millonarios si fuese por trabajar duro el 90% de los matrimonios que se disuelven no fuese por dinero si fuese por trabajar duro alguien que trabaja en construcción ya sería millonario pero vemos un montón de personas haciendo cantidades alarmantes de dinero y van al gimnasio a las 10 11 de la mañana y viajan por el mundo como decimos nosotros cual nómadas digitales entonces miren lo que les pues para ir concluyendo es que el mundo cambió y pues debemos cambiar con el mundo listo nuestra empresa como tal ha invertido millones de dólares en el desarrollo de todas las aplicaciones que están viendo en pantalla con un propósito y es que tú generes un resultado Uber tiene un propósito que tú generes un resultado en términos de transporte Netflix tiene un propósito que tú generes un resultado en términos de entretenimiento Whatsapp un término en términos de comunicación en línea nosotros también tenemos un propósito y es que tú generes un resultado en términos educativos y financieros y porque menciono el tema de resultado educativo porque estamos viviendo en la era de la información por eso los quiero felicitar a ustedes que no se han salido porque están recibiendo información alguna te puede gustar otra no te puedes identificar conmigo o quizás no lo más importante es que entiendas que de mi parte está la mejor intención y que algunas cosas de las que yo puedo decir te pueden hacer sentido y las puedes aplicar miren esto vivimos en la era de la información donde se recompensan a las personas por su liderazgo ideas sueños y por crear conexiones entre negocios personas y o productos hoy un influencer porque gana tanto dinero porque tiene la capacidad de llegar a muchas personas a través de sus ideas y generar una conexión y genera por eso se llaman influencers y generar la influencia de que una niña bonita suba este es el champú que me tiene el pelo brillante y sedoso y que muchas otras mujeres la vean y digan ese es el champú que yo quiero que tiene la capacidad de crear conexión entre el negocio que vende el champú y el producto y personas que lo van a comprar por eso es que un influencer por una historia de 40 segundos un minuto te puede estar cobrando de 5, 10, 15 millones de pesos y como usted como empresario no lo pagaría si le dicen a usted cuántas personas llegan de dónde son de qué ciudad de qué edad es mejor eso pagarle a Caracol o RCN que lo ve el niño de 5 años que no le interesa un champú o el señor que ya está calvito con 60 años que tampoco le interesa un champú están siendo están siendo mucho más efectivos los influencers entonces chicos para ir concluyendo yo tomé decisiones en mi vida recuerdo un diciembre eso fue diciembre del 2016 en esas famosas celebraciones dicembrinas pues me vi metiéndome un kilo de lentejas en mi bolsillo izquierdo me vi pidiéndole plata mi hermano pásenme un billete de 50 mil por favor que es que si el año me coge sin plata qué susto me vi comiéndome las uvas me vi poniéndome unos boxer amarillos qué más qué otras cosas hacen ustedes en estas fiestas dicembrinas cuéntenme ahí en el chat oyendo la maleta para dar la vuelta al barrio qué otras tenemos por ahí y me vi en esa situación y recuerdo que escuché de una persona muy exitosa dijo en una historia no recuerdo fue un post fue una imagen que dijo tan linda la gente como cree que cambiando una fecha va a cambiar su vida si quieres que este 2017 sea diferente el que tiene que cambiar no es el año eres tú y yo Dios mío tiene toda la razón toda la razón y dije estoy cansado de que todos los diciembre digo este año sí este año sí este año sí y cuando voy por allá cuatro o cinco meses digo no pues ya qué ya a la de Dios 2017 sí fue en 2017 en 2017 me llamó un amigo que ya muchas veces había rechazado y me dice hey te tengo un negocio y yo dije lo que sea lo que sea yo no estoy en posición de ponerme a exigir estoy en posición de aprender fui y bueno conocí un negocio que era de proteínas de cremas para las mujeres como yo trabajaba en un gimnasio energizantes yo dije pues esto me sirve para yo poder venderlo a las personas que pues que que están conmigo en el gimnasio cierto entonces aquí les quiero contar un poquito de mi historia esto fue 4 de octubre del 2016 aquí me pueden ver cierto con todo un equipo de trabajo del gimnasio donde yo trabajaba también por aquí estas son unas botigas que gracias a Dios no se habían perdido por ahí en Facebook 26 de octubre del 2016 cierto o sea mi vida era estar dando clases en un gimnasio y ir a clases en la universidad listo entonces pues empecé en este proceso y cuando me presentaron en el negocio yo dije pero es que yo no sé de eso yo no sé hablar yo no sé comunicarme yo no sé de ventas yo no sé de estrategias de marketing pero mejor aún pues más tienes por aprender más tienes por aprender así como aprendiste a boxear y al principio no sabías cómo tirar un puño y después te enseñaron la técnica y después simplemente se te hace lo más normal del mundo tirar un golpe y pues dije tiene todo el sentido del mundo voy a desarrollar habilidades y pues empecé en el 2017 también me cogió con un año en el que yo tuve que salir a buscar prácticos les cuento que fue bastante difícil gracias a Dios espero que nadie lo conozca para no meterme en problemas pero el alcalde de Río Negro en su momento yo le daba clase todos los días a las 5 de la mañana disciplinado el hombre no me faltaba ni un solo día y recuerdo que tenía una fecha hasta el 12 de tal mes para conseguir una práctica y faltaban dos días y yo le dije no he podido conseguir la práctica y si no consigo práctica no me puedo graduar literal solo me dijo pase la hoja de vida a la escolta le pase la hoja de vida a la escolta al otro día me estaban llamando señor Adrián ¿cómo está? lo estamos llamando para que por favor venga a firmar a firmar contrato ustedes no se imaginan la pena mía al yo tener que preguntar de dónde me están llamando o sea ya tenía listo el contrato simplemente porque alguien había dicho déle en trabajo a ese muchacho cual cuota política y obviamente muy contento en su momento pero fui consciente también de que no fue por meritocracia como dice Bray Kelly pura rosca y personas que estudiaron conmigo que eran mucho mejores que yo en el tema del estudio muchísimo más apasionados que yo por temas de ingeniería no se pudieron ni graduar ni conseguir un trabajo tan bueno como el que yo conseguí en ese momento simplemente porque no tenían la relación por eso es que hay que construir riqueza en relaciones las personas que ustedes van a conocer en este negocio Dios mío con la mentalidad con la capacidad con las habilidades o sea si usted se junta con cinco millonarios se vuelve el sexto pero si se junta con cinco vagos que personas que cinco cinco que todo el tiempo están quejando y que su mayor anhelo es que sea viernes para poder salir a descansar el fin de semana va a ser el estilo de vida que tú estás construyendo también esta era la oficina estos eran los puestos de trabajo de los jefes pero esta mesa en especial esta mesita en especial era una mesa como para seis personas esta mesita o sea prácticamente y éramos como diez que queríamos traer en esa mesa entonces si yo llegaba un poco tarde o los otros llegaban más tempranos pues yo no tenía donde sentarme a trabajar me tocaba irme a los corredores o algún otro lado entonces era un poquito frustrante en ese aspecto gracias a Dios después pues 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 gracias a Dios después pude salir a obras de campo ¿cierto? poder hacer la interventoría de temas de CAIS remodelación de comandos y demás aquí en Río Negro y pues ahí fui un poquito digamos como más tranquilo pero recuerden ya había entrado al negocio empecé a obtener mejor información empecé a leer libros que nunca creí que iba a leer empecé a obtener información como la que les estoy brindando en este espacio y luego les digo estos espacios son muy importantes para mí porque cada quien está donde está dependiendo de las decisiones que ha tomado si hoy no estás contento con lo que tienes tienes que tomar mejores decisiones y si quieres tomar mejores decisiones tienes que tener una mejor información no vas a tomar decisiones con la misma mentalidad que tienes en este momento vas a llegar al mismo punto por eso es tan importante la educación en uno mismo en educarse en formarse en capacitarse lo que pasa es que queremos entrar a un negocio y queremos ya entrar con una persona que me muestra un estilo de vida muy bueno en redes sociales y decir en un mes estoy igual que usted pero no le conocemos su proceso entonces acá fue donde yo trabajé en esta empresa este era mi medio de transporte esta moto que estaba Dios mío de estar tal esto aquí no tenía pues como eso para el tema del viento esto aquí fue una vez que me caí eso quedó doblado esto no funcionaba mejor dicho después les cuento la historia de esa moto el tema es que era mi medio de transporte me llevaba y me traía me llevaba y me traía y pues empecé yo a trabajar empecé a mi mentalidad a cambiarla vean 23 de mayo 2017 y ya mis mis anclas eran imaginarlo soñarlo creerlo y hacerlo ya mi mentalidad empezó a cambiar mi mentalidad empezó hey yo puedo hacerlo si yo lo sueño lo puedo crear porque es que mi mentalidad era no eso eso también no dan tanto no eso es para unos poquitos los primeros que entraron esos son los que ganan que charro de uno hombre listo empecé a leer mucho y quiero compartirles esto acá yo veo la hora les robo cinco minutos y es eres hijo de Dios esto es de de un libro a ver quién de pronto me dice ahí en el chat a ver de qué libro es pero dice así eres hijo de Dios que juegues a ser pequeño no sirve al mundo no hay nada iluminado en encogerte para que otros no se sientan inseguros en tu presencia todos fuimos hechos para brillar como brillan los niños nacimos para manifestar la gloria de Dios que llevamos dentro esa gloria no solo está en alguno de nosotros está en todos y al dejar brillar nuestra propia luz inconscientemente damos permiso a otros para hacerlo también al liberarnos de nuestro miedo nuestra presencia libera automáticamente a otros y están muy acertados y les recomiendo ese libro los secretos de la mente millonaria y miren mi frase que juegues a ser pequeño no sirve al mundo y quiero ir concluyendo con eso chicos que jueguen a ser pequeños no sirve al mundo esta vida les pertenece a los atrevidos si tú tienes el coraje de tomar la decisión de decir lo voy a lograr y accionas porque te va a ir mal o sea hasta que la peguemos hasta que la peguemos yo tenía todo en contra que quien me iba a creer a mí como empresario si yo mantenía en camisilla si mi hoja de vida era que había trabajado en un gimnasio enseñándole a la gente a pegar puños o sea quien de ustedes me hubiera creído a mí sobre un negocio millonario cuando yo usted lo único que conocía de mí era que yo sabía pelear y ustedes creen que eso me limitó en su momento no yo empecé a construirme a construir una imagen y hoy se los digo tengo una vida que ni siquiera tenía la capacidad de soñar en estas fechas a ver yo por aquí que más hay miren esto Adrián Alessandro Rojas Herrera mil cuatrocientos treinta dólares yo ingresé en enero del dos mil diecisiete en veintitrés de abril ustedes no se imaginan lo que fue esto para mí enero, febrero, marzo, abril en cuatro meses me había ganado mil cuatrocientos dólares ¿por qué? porque fui muy disciplinado si tú divides eso en cuatro son trescientos cincuenta dólares el dólar no era tan costoso en ese momento pero yo lo vi posible lo vi posible para mí mil tres me había valido más ingresar al negocio pero yo vi que podía yo vi que podía lograrlo y empecé a empelicularme gracias a que llegué a un nivel ¿cierto? en mis primeros tres meses me pude ganar ah bueno y empecé a tomar decisiones aquí empecé que seguía otra imagen tenía susto mucho susto de hablar en público aquí hay cuatrocientos personas conectadas usted o sea yo hubiera guiado cinco años atrás para decir coco frente a tantas personas pero me arriesgué esto recuerdo que fue la primera vez que hablé en público ese buzo y ese reloj no eran míos eran de mi hermano después él se ponía bravo cuando yo llegaba a la casa y veía que me le ponía la ropa pues porque mi única ropa era para ir al gimnasio pues porque era mi día a día 9 de junio del 2017 después por acá fue la primera ah bueno esto fue las mismas fechas esto fue en Medellín y después esto fue en Río Negro contando un poquito de mi historia yo siempre he tenido pues muchas anclas con el tema del deporte seguramente algunos conocen a Conor McGregor y vea lo que él dice lo mío no es talento chicos no se necesita talento para hacer este negocio lo mío es trabajo duro lo mío es una obsesión el talento no existe todos somos humanos tú puedes ser quien tú quieras si inviertes bien tu tiempo yo no soy talentoso yo soy obsesionado yo me obsesioné con hacer este negocio yo me obsesioné con que las personas que me habían dicho no eso no sirve Adrián usted no sabe de eso eso es mentira eso tal cosa yo me obsesioné porque yo decía en cinco años que se cumple la promesa va a haber dos va a haber dos cosas o mis amigos y mis familiares que no creyeron en mí van a decir se lo dije o yo en cinco años les voy a decir se lo dije y que rico se siente hoy tener toda mi familia todas mis personas cercanas orgullosas de mí ustedes se merecen también vivir eso pero para poder vivir lo tienen que obsesionarse no es de talento es de obsesión obsesiones se inviertan bien su tiempo y a partir de ahí a partir de que yo empecé a cambiar mi mentalidad a partir de que empecé a rodearme de las personas correctas empecé a crecer pasé de una moto a un carro este carro no tenía frenos no tenía el indicador de gasolina mejor dicho algunos conocen la historia de este carro y mejor dicho lo que es bajar balsos en este en este sprint eso sí es adrenalina eso sí es adrenalina ¿listo? entonces tuve mi primer viaje Cancún tengo una historia muy charla porque el hotel era todo incluido y pues recuerdo que nos sentamos algunos con los que yo estaba ya habían viajado tenían más experiencia y nos sentamos a comer y yo veía que ellos pedían y pedían y pedían y cuando me preguntaron a mí yo pues tenía mis cuentas claras yo dije yo no puedo gastar mucho dinero entonces yo me pedí estábamos en México y dije no dos taquitos y una gaseosa y ellos pedían y pedían cuando de un momento a otro terminamos de comer y todos se pararon y a irse y yo ay no te puedo creer que me van a hacer pagar la cuenta a mí solo y llego y les digo ay venga pero es que no vamos a pagar o qué y todos se reían de mí era la primera vez que yo había estado o en un lugar donde todo es incluido y usted podía comer lo que quisiera y yo decía pero ¿por qué no me dicen para ver yo he comido todo este restaurante por Dios no me había pedido dos cositas porque pensé que me iban a cobrar se merecen estar en lugares así me empecé a obsesionar me empecé a empelicular 8 de noviembre tuve la oportunidad de estar en encurazado estar conocer de las playas personas más lindas que he conocido conocer personas muy exitosas personas muy jóvenes generando ganancias que yo decía ¿cómo lo lograrán? ¿cómo lo lograrán? pero si ellos pueden si ellos pueden yo también puedo recuerden todos tenemos la misma luz todos tenemos la misma luz y mi vida empezó a cambiar mi vida empezó a cambiar drásticamente conocí a una mujer espectacular porque antes cuando la conocí ya me iba bien financieramente pero no tenía un proyecto de vida no tenía un plan de vida y en ese mismo en ese mismo valor que me empecé a agregar también generé más seguridad y también esa seguridad me permitió construir al lado de una mujer que también es una teza en lo que hace pero ¿cómo ella iba a fijarse en alguien que no tuviera un valor por aportarle? no en términos financieros sino que las mujeres buscan una seguridad por supuesto hombres eso no hay que negarlo ¿a qué mujer va a querer estar con un hombre que no esté estable y que no pueda decirle venga que es que lo vamos a hacer en grande venga que este conmigo no le va a faltar nada y los hombres ¿cómo no vamos a querer sentir esa sensación? ¿verdad? empecé a relacionarme con personas como Juan Huilao que muchos de ustedes los conocen cuidar nuestro cuerpo ser muy juiciosos muy disciplinados obsesionarnos con nuestro equipo de trabajo empezaron a llegar las mujeres de este equipo o sea las personas correctas para construir personas que también venían con una visión con un sueño que decían vamos a hacerla en grande lo que haya que hacer listo y ahí mi vida empezó a cambiar les quiero compartir pues que pude ya he tenido la oportunidad de conocer muchos lugares del mundo he estado en México he estado en Ecuador he estado en Perú a ver qué más sigue por aquí todo esto también es sorpresa para mí Las Vegas es un lugar hermoso donde tú dices Dios mío hay gente que está muy bien financieramente este es un evento que se llama el Tenex con un señor que se llama Grant Cardone es un empresario muy exitoso de Estados Unidos solo la entrada al evento valía 3.500 dólares y recuerdo que cuando pagué esos 3.500 dólares más lo que son los tiquetes más el hospedaje más la comida cerca a unos 8.000 dólares estamos hablando que 8 por 5 40 en su momento fueron por ahí unos 32 33 millones de pesos solo para ir a educarme donde la mitad no entendía porque era en inglés pero me volví obsesivo en invertir en mí vacía tus bolsillos para llenar tu mente y después tu mente llenará tus bolsillos en Camboriú en crucero todo pago por nuestra compañía en Brasil Dubái Audavi a ver por aquí qué más tirarme en paracaídas en Dubái eso era un sueño que realmente ni siquiera lo tenía en mi mapa de sueños no era algo que viera ni siquiera lograble y bueno así es Dios así es Dios sus planes siempre son mejores Tulum me encanta nos encanta ir a Tulum estar en Atenas estar en Santorini estar en Capadocia poderme comprometer con Valentín en Capadocia poder decir le vamos a casarnos y proponérselo en un globo al otro lugar al otro lado del mundo con un muy buen anillo estar en Islas Maldivas son las playas más hermosas del mundo donde tienes que viajar casi dos días para poder llegar a esas playas y sí hoy tenemos la capacidad de hacerlo pero también les mostré un antes les mostré un antes donde empezamos sin nada simplemente con un sueño de la misma forma en que tú hoy estás analizando el proyecto y diciendo ¿será que sí? ¿será que no? reconocidos por la revista Business for Home cuando logramos los 70 mil dólares al mes nuestra casa poder regalarle un carro a Valentina poder tener inversiones en locales comerciales porque es que no es solo ingresar al proyecto es ¿qué vas a hacer con el dinero que vas a ganar en el proyecto? toda la vida nos enseñaron a hacer dinero pero no somos ni tan buenos reteniéndolo y mucho menos multiplicándolo nosotros queremos enseñarte a ti cómo hacer dinero cómo retenerlo y cómo multiplicar ese dinero inversiones en locales comerciales tenemos también inversiones en nuestro pues en un restaurante en el retiro que es hermoso tienen que ir cuando vayan nos avisan para regalarles una botellita de vino también inversiones en un mall esta fotito la tengo que actualizar porque ese mall ya está listo en todo Llano Grande al lado del mall de Llano Grande en el complex una zona muy exclusiva muy bonita tenemos un mall con cuatro locales distintos inversiones en criptomonedas nos encanta lo de las inversiones en criptomonedas estos 24 mil dólares son exclusivamente ahorro todos los 15 de cada mes y cada vez que tenemos un excedente lo invertimos en criptomonedas este dinero no se toca este dinero lo tenemos exclusivamente por si algún día pues no sé la verdad el plan es hasta diciembre del 2025 si en su momento hay algo que hacer con esa plata pues la usaremos y si no pues la dejaremos para cuando nazcan nuestros hijos pero tener la capacidad de tener ahorros de cuatro cinco seis millones diez millones o veinte millones de pesos mensuales simplemente para asegurarte un futuro inversiones en tenemos un proyecto familiar en aguacate se llama para mojas tenemos pues estas finjas que están viendo ahí en pantalla donde invertimos también en aguacate entonces no solo es emoción no solo venir a decirle ay venga vamos a hacer dinero y vamos a saltar y vamos a aplaudir no venga construyámonos como empresarios venga construyamos riqueza integral y venga forjemos un futuro no lo vas a lograr en un mes no lo vas a lograr en seis meses y seguramente tampoco en un año pero si estudiamos cinco años para ir a ganarnos un mínimo o para estar dentro de ese noventa y siete por ciento de la población que gana menos de tres millones y medio en Colombia pues por qué carajo nos le metemos dinero a este proyecto un año para ver si nos salimos de ese promedio entonces realmente los invitamos a soñar bienvenidos a soñar y es aquí chicos es aquí y ahora el tiempo corre el tiempo corre y el tiempo hasta los santos lo lloran si no es ahora entonces cuándo si no es usted entonces quién y pues si no es aquí entonces dónde y chicos eso era lo que les quería compartir me encantó estar en este espacio con ustedes no me había sentido tan bien en todo el día hasta que me puse a hablar con ustedes y ahorita hoy me acuesto que me está dando es como calor ya me está dando como fiebre realmente les agradezco mucho su espacio discúlpenme si me demoré mucho me apasiona mucho poder compartir pues esa información que me ha permitido a mí también salir adelante y poder darle una seguridad a mi familia entonces de verdad muchas 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 gracias creo que el espacio va a quedar grabado pero por mitades déjenme yo termino